Estamos acá al costado norte del Estadio Cusca Plante, saludos a Jason Galdes, Pedro Yo prefiero ahí, G.1.2, se me quedo pensando, se me quedo pensando, se ve por qué verdad, Pedro, es tu primera vez, no, ya está aburrido, tranquilo, experto, experto en decir, no, ya pasé por acá, miren, si quieren saber algo, solo pregunte, Pedro, vos ya me dijiste, ya, bueno, que estamos haciendo Pedrito, bueno, en esta ocasión, visitando nuevamente, una edición más del Show de Luces Camperos 2018, acá en las inmediaciones del Estadio Monumental Cusca Plante, en cámara, ¿es tu primera vez? Sí, es que tiene que especificar en qué, porque salir de la casa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Show de Luces, así que hoy es una noche muy especial, porque es el Show de Luces Camperos, y miren, acá está nuestro compañero de trabajo, que hoy va a ejercer bien sus funciones. Bueno, Pedrito, aparte del Show de Luces, ¿qué es lo que se ve a simple vista? Bueno, amigos, compartirles que esta es una oportunidad también para el comercio, ¿verdad? Para el comercio técnicamente informal. Salvadoreños que se toman el buen detalle de preparar aquellos sándwiches, aquel chocolate, aquel cafecito de familia, aquel buen pan con pollo artesanal, y que lo comercian en los lugares que están abiertos al público, así en la calle, por decirlo así, en la calle. Así que también hay comercio de luces para los niños, ¿verdad? Para los niños. ¿Qué batería de luces? ¿Papi? 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 Así que, esta es una oportunidad para que vengan también los chicos, vengan toda la familia, obviamente, obviamente, para venir a visitar este lugar, tienen que irse más temprano, y encontrar un lugar prudente donde estacionar su auto, o resguardarse con su familia. Porque, bueno, esto está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Gran gentillo. Como ven en el cartón, está alegre. Está alegre. Está alegre. Está alegre. Está alegre. Estamos en el pueblo, por cierto. Estamos aquí en el pueblo. Estamos en el pueblo. Los capitalinos. La capital de los capitalinos salvadoreños del Salvador. Sí. Así, saludos al trofe. Así que, las imágenes que más van ustedes a apreciar en este video reportaje van a ser las del Drone. Nosotros vamos a estar en una pequeña narración también ahí, en un espacio a su pantalla, para que, pues sí, ¿verdad? No digan, Jerson y Pedro, ¿dónde estamos? Queremos verlo. Ya parece un jebu. No sale. Así que, a continuación, las siguientes imágenes para que disfruten del show de luces Campero, edición 2018. Saludos a todos. Adolamos. Ok. Ah. Gracias por ver el video. 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 No me lo podía. Acá tenemos en la parte inferior central de su pantalla. Pueden observar el Estadio Cuscatlán Pedrito. Claro, es el monumental Estadio Cuscatlán. Así que un saludo a todos los amigos que van a disfrutar de estas imágenes. Y la gente está compartiendo el culturero salvadoreño. Está pesado. Está pesado esta cosa. Se oyen los sopapos. Saludos a aquellos suscriptores que ya vinieron del país y se están disfrutando. Y que van a ver también el video. Porque todos son los que vienen, como todo por esta temporada, ¿verdad Pedrito? Sí. Aprovechan a venir a disfrutar porque el país de El Salvador se ofrece. Y también para aquellos que no pudieron hacerse presente en este lugar, por el tráfico, por la zona, por Temón, cualquier cosa. Bueno, disfruten a través de este video. ¿Qué es Dinda? Me siento activo. ¿Qué es Dinda? Que no hablo mucho. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? Bueno, lo que ustedes también van a apreciar es parte de... ¿Qué calle es esta? La calle Montesco de Culevar. No, es de los próceres. Culevar Los Próceres. Culevar Los Próceres. Culevar Los Próceres. Culevar Los Prínctas. Vamos a apreciar ahí en pantalla todo el espectáculo. Y realmente para mí es una experiencia muy bonita. la que estamos documentando en esta oportunidad a través de el Drone de El Tuberos salvadoreño. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, ¿verdad? Y compartirlo entre sus redes sociales. ¡Wow! Es espectacular esta vez. ¡Wow! Muy buenas tomas. Estamos logrando en este momento, la verdad. Así que me dan ganas de tomar esta foto, pero no, ahorita lo interesante es el video, señores, porque... ¡Wow! ¿Tú ya habías pedido y ya eras listo? No, es la primera vez también, al igual que ustedes. Solo lo veía por la televisión. Ya, bueno, entonces esperamos, ¿Papitas? 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 ¿O pílides? ¿Papitas masanduños? ¿Papitas masanduños? Acá hay de todo un poco, para estar hasta con las palomitas aquí. Sí, y la soda, ¿verdad, Pedrito? La soda es mala. ¿Ah, la soda es mala? La soda es mala. ¿Cocas? Es la coca Es peneno Bueno, bueno Entonces acá estamos manipulando Se lo llevo Se lo llevo Estaba el hijo ¿Por qué? Wow Estaba en la boca así Wow No sé nada Algo No sé nada A mi primo te lo va a sorprender Saludos al primo ¿Pero a tu primo? Este año Mi primo les prometo Que va a ser un show majestuoso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Muy emocionante esta situación que estamos viviendo así que de esta manera también estamos deseando un año nuevo un próspero año nuevo para todos los suscriptores de este canal la verdad de las cosas algunas veces quisiera bajar el drone y otras veces subirlo de repente parecen dos pasos como decimos ¡alto guau! vamos a ver uno para arriba yo pensé que era más arriba igual ese sí arriba ahí está miren wow impresionante estas luces que estamos capturando desde acá desde eh el costado norte de el estadio punto en plan vamos a bajarles un poquito para apreciar también eh unas tomas un poquito han dos pas dos para dos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Le gustó el niño? ¿Te gustó el niño? ¿Te gustó el niño? ¿Te gustó el niño? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Como hace par de rafas se me mueven. Lo único que ando perdido es con el tronco de alta. Lo vamos a bajar, hay que dejarlo arriba ahorita. Así que esto fue la edición de Luces Camp Petro. Si te gustó el video, no olvides que te gustó. Dale un like así. ¿Y que más? Comentar. Ah, que no hay una luz todavía. Bueno, si te gustó el video, dale un like. Compártelo en tus redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Que es la primera vez que nos visitas. Comparte con ustedes queridos, porque también va. Mande alguno va a ver a qué pasar aquí. ¡Ey! Mi hija van a decir. Bueno, no queridos también. Bueno, ahí no sé. Adúlala por así que... ¡Nos vamos! Bueno, y con estas imágenes nos despedimos. Y nos vemos en un próximo video reportaje. Todos, todos, todos. Hay agua, hay agua. Ya ha sacado a dólar, a dólar. Precioso. Hacemos las azules de agua. Hacemos las azules de la gente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 oh, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.